Muy buenas a todos, aquí Más Play empezando la continuación de la guía general de Aion, la guía de leveo que estamos efectuando desde el 1 hasta el 65 y vamos por el último capítulo que es, vamos a hacerlo desde el nivel 58 hasta el 65, vamos a dividir entre Sarpa, Rancora que es Tiamaranta, Sarpa es Camar, Camar, Sarpa, Rancora, Tiamaranta, Catalán y Danaria, es decir, los 4 mapas estos que los vamos a hacer muy pero que muy bien, ¿vale? Así que bueno, forma de leveo que yo suelo efectuar es que la verdad es que yo tengo varias, ¿vale? Pero vamos a hacer la que más rápida de leveo, ¿vale? Ya sabéis que bueno, podemos levear bastante formas pero la más rápida es la que yo estoy comentando, ¿vale? Así que bueno, vamos a dirigir entonces a Sarpa, ¿vale? Estamos en Sarpa, este es el mapa de Sarpa, es un mapa muy pero que muy bonito, ¿vale? Todo este mapa, ya me están huispeando, todo este mapa, pues toda esta zona es muy bonito, ¿vale? Todo este mapa es muy bonito, el resto es basura, ya sabéis que no me gusta el desierto, ni la nieve, ¿vale? En los juegos de este no me gusta ni la nieve ni el desierto, ¿vale? También vamos a levear, vamos a levear por aquí, por aquí, por aquí, por un montón de sitios, ¿vale? Pero el caso es ese. Vale, pues nada, borramos todo y ya estamos entonces en Sarpa. Ya sabéis que el horario, ¿vale? Tenemos un horario en el que si salimos cuando está esto en morado, si salimos fuera, podemos hacer PvP. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Vamos a borrar. Y bueno, primeras misiones que vamos a obtener es en Camar, ¿vale? Son muy fáciles, vamos a tener misiones por alrededor, ¿vale? No son muy alejadas, ¿vale? De esta zona. Vamos a tener misiones por toda esta zona, ¿vale? Y son muy fáciles. He dibujado un huevo frito, tío. Un huevo frito, que bien. Y bueno, pues nada, Camar, ¿vale? Es el primer sitio donde vamos a ir a levear, ¿vale? El primer sitio, ¿vale? ¿Qué más? Una vez acabado aquí, tenemos misiones por todo el mapa. ¿Vale? Vamos a levear por donde queramos. Pero aquí tenemos misiones, ¿vale? En este campamento, ¿vale? Tenemos un montón de misiones en el que también se recomienda que se hagan, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, vamos a levear en Sarpa a partir del nivel 58 al 62. Es decir, que no tenemos mucho margen de leveo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a dividir este mapa con el de Sarpa. Perdona, Sarpa con el de Rancora, ¿vale? Que es Diamaranta. ¿Vale? No sé si decirlo Sarpa, quiero decir, no sé si decirlo Rancora o Diamaranta. ¿Vale? Bueno, pues nada, este y este, ¿vale? Son los principales puntos del leveo. Aquí vamos a subir, por ejemplo, entre los dos vamos a subir medio leve. No vamos a subir más. Es muy poquito, ¿vale? Tenemos que intentar subir dos niveles en este mapa. O un y medio mínimo, ¿vale? Bueno, pues nada, ahí tenemos un montón de misiones. Luego, siguiente sitio, pues podemos ir al que queramos, ¿vale? Principalmente vamos a ir a este, que tenemos un par de misiones aquí. Y luego, pues nada, podemos ir a este mismo, ¿vale? Luego también podemos a este. Aquí, bueno, aquí no hay ninguna, ¿vale? Aquí no hay misiones interesantes en ningún lado. Aquí sí también hay. Luego también tenemos los puntos estos. Aquí creo que no había. Vale, aquí, vamos a ver, no puedo indicar esta zona. Aquí también hay más. Por esta zona creo que también hay más, ¿vale? Y por aquí también, ¿vale? Vale, pues nada, todos estos puntos son zonas del leveo, ¿vale? Principal, para subirlo más rápido, es que vayamos a esta, ¿vale? Que hagamos este punto, este punto. Vale, por dos más, por ocho, macho. Pero tío. Vale, es una zeta, pero es un dos, ¿vale? Ese serían los dos primeros puntos mejores del leveo, ¿vale? Estos dos. ¿Vale? Primero y segundo, perdonadme por mi atracantamiento, ¿vale? Estos dos son los principales puntos del leveo. Luego el tercero, ¿vale? Que es este. Este punto del leveo, que es más o menos por esta zona, no es concreto, pero bueno, más o menos. Que vamos a dirigir, bueno, vamos a dirigir allí porque son dos misiones. Son un par de misiones que no tenemos más, ¿vale? Luego aquí tenemos otro par de misiones, también lo vamos a ir leveando. El resto, ¿vale? Los que nos va poniendo números, son zonas extras, ¿vale? Que si queremos lo hacemos y que no queremos, no lo hacemos, ¿vale? Aquí también tenemos la zona. Aquí tenemos el cuarto punto, ¿vale? Aquí también les tenemos que ir, ¿vale? Voy a enseñaros, vamos a ir hacia ese punto. Vale, aquí. Porque el mapa, las misiones de esta zona son muy amplias, ¿vale? Se nos va a dividir por todas las zonas. Es muy amplia, ¿vale? Incluso las misiones de grupo que vamos a ir por aquí como la de Aruru, ¿vale? Aruru, que está aquí el jefe de Aruru, ¿vale? Que si queremos lo hacemos, aquí se coge la misión aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro, se coge la misión, bueno, aquí concretamente. Y listo, ¿vale? Vamos a ir quitando esto, ¿vale? Aruru está ahí. Luego, el quinto lugar sería este, ¿vale? La aquí, esta de aquí. Quinto lugar. Y el resto ya sería extras, ¿vale? Porque ya creo que subiríamos nivel, nivel y medio, casi dos, ¿vale? Es posible que subamos dos niveles haciendo este recorrido. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿vale? Aparte, una zona donde se le vea muy, pero que muy bien es esta, Raksha. Se recomienda, pero lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Que la hagáis, porque se puede hacer cinco veces al día. Si hay personas, a partir de nivel 56, como ya este mapa entraremos a partir de nivel 58, pues va a ir muy bien. Porque si hacemos cinco veces, nos va a subir medio leve. Bueno, me he exagerado mucho, porque cada vez que la hagamos, son una barra, ¿vale? Si hacemos cinco veces, son cinco barras. Cinco barras que nos quitamos de medio, sabéis que cinco barras son esto. Cada barrita es esto, ¿vale? Y bueno, pues nada, este es el mapa, ¿vale? Aquí tenemos un montón de misiones, ¿vale? Este es el cuarto punto, sí, es el cuarto punto, ¿vale? En el que se recomienda que se hagan misiones, porque va a venir muy, pero que muy bien. ¿Vale? Aquí hay muchísimas misiones en el que, bueno, ya sabéis, hacerlas, ¿vale? Y bueno, nos vamos a dirigir entonces al último punto, ¿vale? En el que está mejor la cosa. Vamos, tenemos que ir primero a Sarpan otra vez, a Camar, ¿vale? Porque aquí se llama Camar y luego aquí se llama Sarpan, ¿vale? Eso ya, cada uno lo que quiera. Igual que Rancor y Tiamaranta, ¿vale? Rancor es la fortaleza y Tiamaranta, pues el resto. Bueno, pues nada, lo he dicho, yo que sé, ¿qué decir? Vale, que nos vayamos a Rancor, ¿vale? Intentemos hacer Forrest y Manor, ¿vale? Esta distancia de nivel 57 o más, a partir de 12 personas se consigue un buen equipo. Aquí no se consigue tan equipo, porque normalmente suele ir gente de 65 y esta vez que al ir gente tan alta, pues va a ser lotero menor, ¿vale? Pero también puede sortar anillos y cosas de esas, pendientes, yo que sé, muchas cosas, ¿vale? Entrada hacerla, ¿por qué? Bueno, yo recomiendo siempre que hagáis Raxa, Forrest y Manor también la podéis hacer, ¿vale? Y bueno, la verdad es que toda distancia que tengo que hacer en Sarpa y Tiamaranta nos va a sortar el último boss, nos va a dar una emisión, ¿vale? Es decir, cuando aparece el último boss nos va a sortar una emisión en el que nos va a dar, perdóname, Karun Coin, ¿vale? Aquí tenemos Karun Coin, Karun Symbol, perdóname, Karun Symbol, ¿vale? Pues nada, hacemos Karun Symbol y todo perfecto. A ver, nos venimos entonces aquí abajo, que sería la última zona de levio, aquí también muchísimas misiones y a su vez, ¿vale? Ya que estamos en esta zona, vamos a intentar hacer las misiones de esta zona también, ¿vale? De esta misión, ¿vale? Es un quinto, es decir, el quinto va a ser entre este punto y este punto, ¿vale? Estos dos, porque vienen muy, pero que muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos sería así la cosa, el resto de X, que sería, pues esta, perdóname, se me ha ido ahí la cosa, esta, esta, esta y esta, ¿vale? Serían puntos extras, ¿vale? Si queríamos, ahora hacemos, si no o no. La esencial, es que os recomiendo que hagáis, sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 5 y esas dos. La número 3 no va a sortar muchas misiones, o sea, a lo mejor suertan dos, pero suertan bastante cosas interesantes, ¿vale? Entonces hacedla, porque son muy fáciles y no nada complicado. A su vez, amarillas, ¿vale? Algo pochísimo, ¿vale? Pero bueno, el caso es ese. Y bueno, pues nada, las misiones son aquí, ¿vale? En este punto, ¿vale? En el que la, bueno, no tiene mucho misterio, porque más o menos por esta zona no es muy amplio, ¿vale? Y luego tenemos por el siguiente punto, lo que es aquí, ¿vale? Por esta zona. Y bueno, según pasa ahí, ya lo vais a encontrar, ¿vale? Luego tenemos también la extensión de mohada. También la podemos hacer para que nos diera también canon símbolo y poco más, ¿vale? Bueno, pues nada, yo creo que más o menos vamos a irnos dirigiendo a rancora, ¿vale? Ahora creo que no tengo, tengo, vale, tengo percaminos, así que vamos a aprovecharlo. Ahí, sin cortes, ¿vale? Perdóname a todos, ¿vale? Y bueno, pues nada, Sharpun, ya lo habéis visto más o menos cómo se hace. Y donde más chicha vamos a sacar es para ser intiamanante. ¿Por qué? Porque las visiones de allí son muy fáciles, son más fáciles que la de Sharpun. Y nos va a dar un pelín más de experiencia, ¿vale? Por ejemplo, este es el mapa. Cuando se cambie el horario, esto va a estar en color normal. Y toda esta zona, ¿vale? Vamos a marcarlo. Toda esta, vale. Bueno, en amarillo, vamos a dejarlo en amarillo. Toda esta zona, toda esta zona va a estar en color rosa, ¿vale? Vamos a marcarlo más amplio. Toda esta zona va a estar más, va a estar rosa. Y va a ser zona de PvP. Toda la zona de la rosas va a ser zona de PvP. ¿Vale? Y entonces tendremos libre, pues todo esto. Lo que está dentro del rojo, tenemos libre para la EVA. ¿Que os gusta el PvP? Pues ala, meteros en la zona amarilla y listo. No hay ningún problema. Yo con Margaret, por ejemplo, estuve leveando en la zona amarillas, ¿vale? Concretamente estuve leveando por esta zona, por este canalillo. ¿Vale? Por este. Yo estuve leveando con Margaret. Y la verdad es que no me vino nada mal. Luego ya sabéis, ahora mismo está en Torrosa. Salimos de aquí, es zona de PvP pura y dura por todo el mapa. Normalmente si queréis hacer, si queréis ganar victorias, lo que recomiendo es que cojáis, vayáis aquí en la dexta, vengáis por aquí. O cojáis un fly aquí o aquí, vengáis por todas las zonas y hay un porrón de bots, ¿vale? Hay bots por un tubo y podéis empezar a cargarlo y se aventan en la cara y a tomar por saco, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a llenar un poco el mapa. Vale, por allá. ¿Vale? Toda esta zona es de leveo. Vamos a indicar las mejores zonas de leveo. ¿Vale? Vamos a quitar todo esto ya. ¿Vale? Mejoras zonas de leveo. Primera, ya sabéis que siempre la fortaleza. ¿Vale? Vamos a hacer una doble X. ¿Vale? Aquí tenemos también unas cuantas misiones, ¿vale? Por aquí. Y aquí hay otro campamento. ¿Vale? Luego aquí también hay más. Aquí hay más. Y por aquí creo que había otra más. ¿Vale? Vale. Estas son las primeras zonas de leveo, ¿vale? Las zonas que recomiendo que hagáis primero. ¿Vale? Toda esta zona. Vamos a poner aquí un 1. Toda esta zona primerito. ¿Vale? Toda esta zona porque vaya a subir, pues yo que sé, casi un nivel. Ya es que claro, el leveo de esta zona ya es un poco más complicado. ¿Vale? Bueno, vamos a coger un fly. ¿Vale? Y vamos a seguir enseñando los puntos. ¿Vale? Vamos a ir aquí por ejemplo. ¿Vale? Si yo por ejemplo me tiro aquí no pasa nada. ¿Vale? Porque esta zona también es de no PvP. ¿Vale? Aquí y aquí. Solo 3 puntos. En el que no se puede hacer PvP. Y listo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Nos dirigimos hacia allí. Tengo una da súper chula. Me gusta un montón de esta da. Sé que huelan menos. Pero me gusta. No sé. Me gusta. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? ¿Vale? Voy a encontrar aquí un montón de bots. Cosa que ahora mismo no están encontrando ni uno. Es raro. Y bueno, pues nada. Primera zona de leveo. ¿Vale? Vamos a indicar la segunda zona de leveo. Que es por aquí. Por esta zona. ¿Vale? Esta será la segunda zona de leveo. ¿Vale? Vamos a poner aquí un 2. Y sería. Primera. ¿Vale? Segunda. Mira, ya está siendo errada. Tercera. Y cuarta. ¿Vale? Esos son los 4 puntos de leveo. ¿Vale? Si queréis hacer alguna misión porque tengáis por ahí suerte o algo. La podéis hacer también. Eso no es ningún problema. Pero bueno. Las principales zonas son estas. ¿Vale? Los 4 puntos de esto. En el que más vamos a levear. Bueno. Vamos a dirigir entonces a la parte de abajo. En el que yo por ejemplo nunca leveo. Bueno. No suelo levear por esta zona. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay más cantidad de bots. ¿Vale? ¿Vale? Normalmente están muy baneados. ¿Vale? Ya normalmente hay suela de menos. Y cosas así. Están muy restringidos. Han puesto ahora que los bots no pueden hacer tales cosas. Como anunciarse en el chat hasta cierto nivel. Hasta nivel 30. Y cosas de esas. ¿Vale? Pero la verdad es que todo eso viene muy bien para quitar el bot. ¿Vale? Bueno. Por siguiente zona de leveo sería toda esta. Vale. Más o menos. Yo estoy haciendo más o menos a ojo. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Primera zona de leveo. Petro. ¿Vale? Y más o menos sería esta. Y Black Cloud Camps. Esta creo que es zona de PvP y todo esto. ¿Vale? Sería toda esta. Ya se metía la de PvP. ¿Vale? No recuerdo muy bien. ¿Vale? Entonces sería este el tercer punto. Aquí es que no hay muchas misiones que hacer. Aquí hay poquitas misiones. Porque las misiones son de grupo. ¿Vale? Bueno. Si tenéis algún grupo va a venir muy bien. Bueno. Primero punto. Segundo punto. Tercer punto. ¿Vale? Este sería el segundo mapa. ¿Vale? Esta es la segunda zona. Y saliendo ya de la escalera. Pues ya sería PvP. ¿Vale? Vamos a dirigir al último punto de este mapa. Porque tampoco que sea muy amplio. Y la verdad es que aquí es donde más se le vea. ¿Vale? Yo leo aquí pues le ve desde el nivel 60. Que ya me cambié a aquí. Al 60 hasta el 62. Dos niveles le ve aquí. Y aún me faltan un montón de misiones. ¿Vale? Estáis viendo. ¿No? Aquí abajo no he bajado. Aquí me faltan un par de misiones. Aquí otras cuantas. Y aquí también dos puntos. Pero bueno. Yo he hecho la mayoría. ¿Vale? La mayoría están hechas. ¿Vale? Se sube dos niveles por esta zona. Y todo perfecto. Bueno. Pero nada. Siguiente punto sería. Desde aquí. Hasta aquí. Vale. Me va a salir una aquí. Un palito ahí. Bueno. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Aquí. Si es el cuarto punto. ¿Vale? En el que. Primitiva. Aquí. Luego tenemos varias misiones. Creo que era. Aquí. Y luego por aquí atrás. ¿Vale? Estáis viendo aquí. Otras misiones. ¿Vale? Serán los tres puntos de leve. ¿Vale? Creo que luego también se debía. Creo que había alguna misiona por ahí suerta. No recuerdo muy bien exactamente. Pero creo que sí. ¿Vale? Entonces sería. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Los cuatro puntos necesarios para levear. ¿Vale? Se le vea muy fácil y muy rápido por esta zona. En una tarde podéis subir los dos niveles que os hiciese en falta. Más rápido que si fuese en sarpa. ¿Vale? En sarpa se le vea un poquito más lento. ¿Vale? En sarpa se le vea un poco más lento. Y también recomiendo que le hagáis las amarillas. ¿Vale? Ahora que he visto antes lo de la amarilla. Le vamos a poner una señal grande aquí. Para que veáis. Que son. Hay que hacer las amarillas. ¿Vale? Las amarillas siempre se hacen. ¿Vale? Tras hacer las más amarillas. Porque va a venir muy pero que muy bien. Bueno. Pues una vez acabado todo esto. Nos podemos ir ya directamente. Mira. Aquí está un bot. Ya podemos cargárnoslo si queremos. ¿Vale? Aquí va a ir un bot. Lo podemos matar. Y aquí hay otro. Míralo. ¿Veis? Ahí están saliendo ya los bots. Bueno. Pues nada. Una vez acabado todo esto. Nos podemos ir perfectamente a Catalán. ¿Vale? Ya acabado aquí. Nos podemos ir a Catalán. Y a continuar leveando. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a ir hacia allí. Y ver que más. En que zonas podamos continuar. Bueno. 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 Vamos a ver a Catalán. Cómo está la cosa. Pues bueno. De momento. Casi todos los modian. ¿Vale? No hay ningún problema. Bueno. Pues nada. Catalán. Es un mapa bastante simple. ¿Vale? Es un mapa en el que tenéis que tener muchísimo cuidado. Porque es zona de PvP constante. ¿Vale? Y más. Sobre todo. En la parte central. ¿Vale? Así que muchísimo cuidado por esta zona. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Zona de leveo. Forma de más rápida leveo. Sería. Primero lugar. Aquí en la fortaleza. Que tenemos un par de misiones. ¿Vale? Y de hacer las amarillas. Porque las amarillas de esta zona. Son muy fáciles. Ahora podéis ver en la guía general. Bueno. La guía de helios. De. De. Del canal. ¿Vale? Podemos ver toda la guía de amarillas. De. Catalán. Y de denaria. ¿Vale? Son muy fáciles. Y bueno. Perdón. Perdóname. Uf. Se me ha ido la voz. Me ha quedado chila más. Bueno. Pues nada. Este sería el primer punto. El segundo punto. Bueno. Podéis levear por muchísimos sitios. ¿Vale? Yo normalmente te voy a decir los puntos principales. ¿Vale? Primer punto. ¿Vale? Segundo punto. Aquí. Primer punto se va a dividir más o menos por toda esta zona. ¿Vale? No tiene mucho misterio. Segundo punto. Se va a dividir por toda esta zona. ¿Vale? Es decir. La zona rosa. Se la sabéis que es. En constante. Sin PvP. ¿Vale? Así que. Toda esta zona sería el único PvP que hay. Pero hay muy poquitos salidos. Y la verdad es que. Es raro que te encuentres un Helios. Vamos. O mejor si te encuentras uno de dos. ¿Vale? Terceros puntos. Aquí abajo. ¿Vale? Que aquí también hay muchísimas misiones. ¿Vale? En estos tres puntos es donde más misiones vamos a encontrar. A lo mejor en el primer punto. No muchas. Pero en el segundo y el tercero. Vais a encontrar una probabilidad grandísima. ¿Vale? Por ejemplo aquí podéis subir un nivel. Porque aquí hay un montón de misiones. Y aquí luego va a dar muchas más. ¿Vale? Y aquí bueno. Vais a encontrar aquí otro punto. Aquí más misiones. Y aquí más misiones. ¿Vale? Aquí vais a encontrar tres puntos. Y aquí vais a encontrar otro más. ¿Vale? Esto sería más o menos el segundo lugar. Del Ebeo. ¿Vale? El tercer lugar del Ebeo. Sería aquí. ¿Vale? Este punto. Y poco más. La verdad es que. No tiene más misterio. Luego tenemos aquí. Es que no se ve con el de este. Aquí ¿Vale? Tenemos más misiones. Por ejemplo ya las tengo completas. Porque solamente me queda una. Que se divide por toda esta zona. Vamos a ver más o menos. Por aquí. ¿Hay un Asmodian por aquí? ¿Leches? A ver. Toda la radar. Aquí. Ahí mismo. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hace un Asmodian por aquí? No sé. Están en el chalado vivo. Sí, sí. Me estás haciendo eso. Ah, míralos. Están ahí. Están por ahí. Míralos. Todos muertos. ¿Veis? No voy a empezar a pegar. ¿Por qué? Vale. Es tontería. Porque quiero seguir grabando. ¿Vale? Vamos a ir dirigiendo hacia el fly. Para continuar. Y seguir viendo un poquito el mapa. ¿Vale? Vamos a ir al segundo punto. Que es aquí. ¿Vale? Y vamos a continuar viendo. ¿Qué más podemos ir haciendo? ¿Vale? Vamos a coger un fly. Que es este. ¿Vale? Vamos a ir hacia aquí. ¿Vale? Que es el segundo punto donde he dicho. Que es el fly que llega hasta aquí abajo. Luego ya sabéis que podéis hacer misiones por muchos tipos. ¿Vale? Tienes aquí un campamento. Aquí tenéis otro campamento. ¿Vale? Aquí tenéis otro. ¿Vale? Y aquí tenemos otro. Estas son las cuatro campamentos. Para los helios. ¿Eh? Para los almodian poseer lo contrario. Este, este, este y este. Más fáciles para levear. ¿Vale? ¿Por qué digo? Mira la panza de las modian que por aquí voy. Madre mía. Como se nota que es el fin de semana. Mira. La mística. Este entonces es el segundo punto en el que he indicado. ¿Vale? Que sería justamente aquí. Y bueno. Pues nada. Hacemos misiones. Y listo. ¿Vale? Vamos a ir dirigiendo al tercer punto. Aquí tenemos por ejemplo una repetida. Que la podemos hacer. Para que nos den un saquito de enchant. ¿Vale? Y demás. Y bueno. Pues nada. Entrazo las misiones de esta zona. Bajáis por aquí. Hacéis más. Y bajáis por aquí. Y hacéis muchas más. ¿Vale? Así que bueno. Vamos entonces a coger un teleport. Un flight de estos. Lo bajamos hacia abajo del todo. Y continuamos. ¿Vale? Como bien he dicho hace un momento. Es el primer punto. El segundo. Toda esta zona. El segundo punto. Segundo punto. Toda esta zona sería el tercero. ¿Vale? Aquí va un tres. ¿Vale? Y el primero pues sería más o menos toda esta zona. ¿Vale? Que más o menos porque más misiones no hay más o menos por esa zona. Ya hemos dicho también que campamentos podemos hacer esos tres. Estos dos. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Estos cuatro campamentos los podemos hacer que son muy fáciles. Y ya ves tú. Si son las fortalezas nuestras. Son los campamentos nuestros. Pues va a ser muy fácil que las hagamos. ¿Vale? También podemos hacer esto de aquí. Y esto de aquí. ¿Vale? También. ¿Vale? Pero estos ya son un poco más lejos. ¿Vale? Normalmente yo no suelo hacerlas. ¿Vale? Tampoco. Y bueno. Pues nada. Ya aquí también podemos empezar a hacer a levear. Pero es la misma zona que estamos aquí. Pero de los asmodios. ¿Vale? Toda esa zona. Normalmente suele ser de los asmodios. Y normalmente no suele pese a la gente. O sea que sea muy. Muy 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 extraña. O que le gusta morir. La verdad. Y bueno. Pues nada. Esta ha sido la última zona. Aquí un porrón de misiones. Podemos hacerlas. Porque no se divide muy lejos. ¿Vale? Podemos hacerlas por esta zona. Y todo perfecto. ¿Vale? Esto vamos a atacharlo. A ver que no. Luego también tenemos aquí otro punto de leveo. ¿Vale? Que sería el cuarto lugar. ¿Vale? Vamos a hacer el orden que queramos. Porque al llegar ya tenemos misiones por todos lados. ¿Vale? Pues bueno. Esto ya sería a partir. Como hemos subido hasta el 62 en Sharpa. Sería el 64 aquí. ¿Vale? Es decir. De 63 al 64 aquí. Y de 64 al 65 sería en Danaria. ¿Vale? Ya estáis viendo que la zona es muy fácil. Podemos hacer campamentos. Y a su vez. Podemos hacer. Wequis. ¿Vale? Que son semanales. Misiones semanales. Con el que podemos conseguir. Bloodmark. ¿Vale? Que está por aquí. ¿Vale? Bloodmark. ¿Vale? Y todo perfecto. Si cuando hacemos esto. Pues podemos empezar a conseguir el equipo de Bloodmark. Y listo. ¿Vale? Porque es un equipo de PvP. Y con sus misiones. Pues empieza a subir bastante. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Ya sabéis que eso se restaría cada. Cada mantenimiento. Y ya estáis. Perfecto. Pero bueno. Pues se va a empezar a aprovechar. ¿Vale? Y bueno. Nos vamos a dirigir a Danaria. Y en Danaria. Pues vamos a ver. Que más podamos empezar a hacer. Porque nos quedaría un nivel. Para subir ya al tope. ¿Vale? Bueno. Ya estamos en Danaria. Aquí la zona de PvP es mayor. ¿Vale? Justamente salir de esta plataforma. Y ya empieza el PvP. ¿Vale? Normalmente aquí en esta zona. Pues no se suele hacer. Porque hay guardianes. ¿Vale? Hay estos guardianes. En el que. El que pegue. El que pegue. Pues le revienta de un solo golpe. ¿Vale? La verdad es que eso hace mucho daño. Y bueno. Pues nada. Estamos en el mapa de Danaria. Primera zona de leveo. Vamos a empezar a comentarlas. ¿Vale? ¿Qué sería? A ver. Que he quitado esto. ¿Vale? Primera zona de leveo. Sí. Más o menos. Toda esta zona. ¿Vale? Sería la primera. Aquí tenemos un porrón grandísimo de misiones. ¿Por qué? Porque yo no las tengo hechas. ¿Vale? Yo por ejemplo. Esta mision de este mapa. He hecho muy. Pero que muy pocas. ¿Por qué? Porque aproveché las coins de Inguison. ¿Vale? Y aproveché las coins de Teogomos. Para empezar a levear bastante rápido. Y así puedo ahorrarme bastantes niveles. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Primera zona de leveo. ¿Vale? La segunda zona de leveo sería aquí arriba. Hay toda esta zona. ¿Vale? Si era la segunda zona de leveo. ¿Vale? Aquí tenemos un punto. Aquí tenemos otro. Y por el medio hay otro punto de misión. ¿Vale? Y bueno. Por nada. Aquí tenemos misiones. Misiones. ¿Dónde estáis viendo los puntitos estos? Los puntos azules. Ahí. Tenemos misiones. La verdad. Es que se me ha quitado esto. Aquí. 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 Aquí tenemos estancias. ¿Vale? La verdad es que vienen muy bien. Bueno. Estos serían los dos primeros puntos de leveo. ¿Vale? Los puntos más importantes. Aquí subiríamos unos 5 o 6 barras con todas las misiones de aquí. Y aquí exactamente lo mismo. 5 o 6 barras. Ya serían 10. ¿Vale? Luego tenemos aquí otro compamento. ¿Vale? Tenemos aquí otro compamento que costaría con todo esto. ¿Vale? Que sería el tercer punto. ¿Vale? Aquí tenemos misiones. Aquí tenemos un montón de misiones. Aquí. Luego también tenemos por aquí. Aquí es donde más rápido se le vea. ¿Vale? Aquí. Bueno. Ya serían otros 5 barritas. Pero. ¿Qué pasa? Que ya aquí cortaríamos. ¿Vale? ¿El por qué? Porque estamos comentando cómo levear con las misiones azules. Pero si juntásemos todas las misiones amarillas que hemos hecho. Ya subiríamos hasta el nivel 67 o 68. Cosa que no hay. Pero bueno. El caso es ese. Que si queremos hacemos otra vez las misiones amarillas. Las misiones que son muy fáciles. Muy fáciles. Podéis ver en el canal. ¿Vale? En la guía de las misiones. ¿Vale? Y todo perfecto. Esas misiones son muy corticas y muy fáciles. Son matar 2 o 3 bichos y poco más. No tiene mucho misterio. Y os va a dar equipo. Os va a seguir dando equipo. Tanto la de catalán como el de anario. Os va a dar equipo. ¿Vale? Así que venir muy, pero que muy bien. Y os recomiendo que la hagáis. ¿Vale? Intentad hacer todo lo posible. Y listo. ¿Vale? Luego si queréis conseguir. Si veis que. O no queréis seguir esta zona. Porque no se. Es nieve. O esta zona es muy bonita. Es como todo verde. Pero a oscuras. ¿Vale? Todo muy bonito. ¿Vale? Ahí tenemos un general. ¿Veis? Y bueno. ¿Qué más? Luego tenemos aquí bases. ¿Vale? Que podemos hacer misiones de bases. Aquí tenemos más. Aquí otra. A todas las bases podemos empezar a levear. ¿Vale? ¿Vale? A todas las bases. Podemos hacer misiones. ¿Vale? Tanto eso como los puntos. Estos azules. ¿Vale? Todos los puntos. Estos azules. Aquí hay misiones. Esta es la zona. La que no se. No se ni para que. La hecha. Ya les explico. Porque es la que menos leveo se hace. ¿Vale? Aquí es donde menos. Vas a levear. ¿Vale? A ver. Normalmente. La gente. Según he estado. Yo he comentado con gente. Aquí es donde menos se levea. Aquí es donde más PV. Quiere hacer la gente. Aquí viene la gente a hacer. Las bases estas. ¿Vale? Que son weki. ¿Veis? Aquí tenemos weki. Que aún por ejemplo. Esta base no la tengo hecha. Esta si la tengo. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí no tenemos weki. Porque ya tengo hechas. Esta si. ¿Vale? Todas esas misiones. Pues la verdad es que da bastante experiencia. Da buena experiencia. Y encima va a dar blue mark. ¿Vale? Que todo eso viene muy pero que muy bien. Pues nada. Todo eso os recomiendo que se haga. Porque la verdad es que viene todo eso. Perfecto. Bueno. Pues nada. Lo dicho. Zona de leveo. Muy poca. Podemos levear por todo lo que queramos. Y la base. Bueno. Por ejemplo. Zona de asmo. ¿Vale? Zona de leveo. Esta es esta. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Vamos a borrar todo esto. Grabatos. Y perfecto. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Esto sería más o menos la guía entera. ¿Vale? De leveo. Desde el 1 hasta el 65. Lo está grabado en 3 pasos. ¿Vale? En 3 vídeos. Y podemos verlo muy. Pero que muy detallado. ¿Vale? Lo he intentado hacer lo mejor posible. Incluso. Bueno. Vamos a bajar. ¿Vale? Y vamos a intentar llegar arriba del todo. Por ejemplo. ¿Vale? Vamos a intentar llegar aquí arriba. Y aquí arriba. Pues más o menos nos despediríamos. ¿Vale? Para que veas también por donde está el fly. ¿Vale? Que por ejemplo. Bajando por aquí. ¿Vale? Entonces los guardianes te protegerán. También ten cuidado porque por ejemplo. Si te duerme o cosas así. No te hacen nada. Los guardianes no le hacen nada. Esto puede fastidiar un amo. ¿Vale? O lo mismo al contrario. Yo me estoy quejando mucho de la armadilla. Pero. Es que siempre he sido a Helios. Pero exactamente lo mismo. Al contrario. ¿Vale? Viceversa. Entonces bueno. Cogemos el flyer que está aquí. ¿Vale? Y nos vamos arriba del todo. Y aquí bueno. Vamos a pegar un viajecito. Pues viendo. El recorrido de aquí. Hasta aquí arriba. Línea recta. ¿Vale? Todo perfecto. Y bueno. Pues nada. Ya estáis viendo que. El nivel no es nada complicado. Se le da muy fácil. Yo creo que lo más pesado. Es del 1 al 40. Más o menos. Lo más pesado. ¿Por qué? Porque son el. Donde menos skill tienes. Donde menos equipo tienes. Menos aguante y cosas de esas. Entonces claro. A partir del 40. Que consigue ya buen equipo. Concretamente al 41. Que es cuando ya consigue el equipo bueno. Y la de gold coin. Quiero decir. Y algo de arma nueva. Algo de. De skill nuevas. Y cosas de esas. La verdad es que todo eso viene muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues sí. Porque sí. La verdad es que sí. Y bueno. Pues nada. Poco más. No tiene mucho misterio. Luego también quiero comentar. La instancia. ¿Vale? Que no le he comentado. La última instancia. Y es que. Por ejemplo. En sarpan. Si le he comentado. ¿Vale? Que tenemos raxa. Que recomiendo mucho que la hagamos. ¿Vale? Raxa. Por supuesto. Moada. Si tenéis oportunidad de hacerlo. También lo hagáis. Y forest y malos. También le puedo. Si es posible. ¿Vale? Luego también tenemos. Intiamaranta. Muy. Muy recomendable. Rentus. ¿Vale? Que se le vea muy rápido. Bueno. Muy rápido no. Sino que podemos conseguir un buen. Pero que muy buen equipo. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Poco más. Luego tenemos. Catala. ¿Vale? Que aquí. Instancias hay pocas. Como que ninguna. Tenemos estas. Pero. Esta normalmente la gente no suele hacer. Incluso la almodia. Tampoco suele hacerla. Porque esta va a ser la misma. Son de las almodia. Y luego un denario. Pues si. Tenemos esta. ¿Vale? Que es de tener el bastio. Que es así. Bueno. Es recomendable que se haga. ¿Vale? Y poco más. Así que bueno. Pero nada. Este sería el recorrido final. ¿Vale? Si tenéis alguna duda. Sugerencia. Lo cual aquí. Cosa que queráis comentar. Sobre el vídeo. Sobre el canal. Sobre la guía. Sobre lo que sea. De ello. Bueno. Aquí tenéis a una persona. Que bueno. Ha jugado bastante tiempo. Intento informarme de todo lo posible. Antes de. De continuar. Por ejemplo. Cada actualización. Pues suelo informarme bastante bien. Para hacer las cosas bien hechas. Y la instancia suelo. Hacerlas bien. Bueno. Hacerlas bien. Si no. Informarme bien. Sobre como hacerlas. Y poco más. Y ya está. ¿Vale? La verdad es que. Intento hacer todo lo posible. Para el Ayo. ¿Vale? Con el Ayo. Y todo eso. Pues intento enseñaros a vosotros. ¿Vale? Sé que algunas cosas son muy pesadas. Pero bueno. Yo intento hacer todo lo posible. Para que. Se os venga todo muy bien. Y todo muy fácil. Ya sabéis. Bueno. Guía de instancias. Guía de leveo. Guía de misiones. De conseguir objetos. De conseguir equipo. Y cosas de esas. Pues solo lo podéis ver todo. En el canal. ¿Vale? Así que bueno. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia. Lo podéis ver en los comentarios. ¿Vale? Y lo que sea. Cualquier cosa. Pues podéis ponerlo en los mensajes privados. O en los comentarios de cualquier vídeo. ¿Vale? Así que bueno. Pues nos vemos. Si os ha gustado. Like abajo. Y nos vemos en los próximos capítulos. De lo que sea. En el canal. ¿Vale? Adiós. Adiós.